Tras conocer este caso, nosotros nos pusimos en contacto con la alcaldía local de Teusaquillo, quienes hasta el momento no nos dieron un pronunciamiento, pero dicen que revisarán igualmente la denuncia, por lo que seguiremos atentos a lo que nos respondan. Ahora vamos con noticias de orden público. La extorsión sigue preocupando a los bogotanos. Hoy cayó el segundo cabecilla más importante de la banda Satanás dedicada a este delito. Daniela Espitia, ¿dónde se dio la captura y qué se sabe del procedimiento? Cristian y televidentes, buenas tardes. Se trata de alias Pedrito, delincuente que dirigía todo su accional criminal desde el barrio El Amparo, en la localidad Kennedy. Desde allí organizaba todas las extorsiones. Su captura se dio en Estados Unidos, pues se conoce que estaba buscando asilo en este país. También cayó otro de los líderes de la banda Satanás, alias Gocho, quien era el jefe de sicarios de este grupo criminal. Los famosos panfletos amenazantes firmados por la banda Satanás, exigiendo altas sumas de dinero para permitir el trabajo de los comerciantes, siguen apareciendo. En las últimas horas, uno de sus cabecillas fue capturado. Muy cerca de San Antonio, Texas, de Aderby, segundo Pirela Pirela, alias Pedrito o Maracucho. Este es considerado el segundo al mando de la organización Satanás. Nuevamente un golpe contundente a esta organización. Alias Pedrito o alias Maracucho sería el responsable de al menos siete homicidios en el suroccidente de Bogotá. El lanzamiento de la granada en este sector de moteles en Venecia, están las amenazas a los fruers, las amenazas a los frigoríficos, a las amenazas a saeros, las amenazas a almacenes. Luego de nueve meses de seguimiento por parte de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, su captura se dio en San Antonio, Texas. También cuenta con una orden de captura del año 2022 cuando pertenecía a Maracuchos, Oestias, por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El rol de esta persona al inicio de la organización o de la participación de estas organizaciones era la de repartir panfletos, cobrar las extorsiones y cuando no las pagaban pues obviamente amenazaba o hacía algún ataque hacia las víctimas o las familiares de estos mismos. Alias Pedrito aún se encuentra en Texas, pendiente de su extradición para ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas también cayó alias Gocho, el jefe de sicarios de Satanás. Según las informaciones que tienen las autoridades, es parte de esta organización y se ganó la confianza de alias Satanás y es el responsable de varios delitos según las informaciones y obviamente será proceso judicial que tienen que ver con temas de extorsión y al parecer también con el asesinato, por ejemplo, de un menor de edad en Bosa el año pasado. Mediante fuentes humanas se conoció que este sujeto presuntamente habría coordinado el atentado del pasado 8 de marzo a comerciantes del frigorífico en Kennedy. El año pasado se lograron obtener 28 órdenes de captura dentro de esta organización de las cuales en su momento se materializaron 18, quedando una de esas pendiente, la de alias Gocho, que es la persona que hoy se presenta, a través también de un muy buen trabajo que hace la policía judicial posterior a la obtención de esa orden de captura tanto en Bogotá como en Medellín, es que se logra finalmente el día de antes de ayer tener esta captura. Luego de emprender la huida y de exponerse al lado de diferentes actores criminales en el municipio de Bello, Antioquia, se logró su identificación y captura.